Hola, bienvenidos nuevamente a estudiar con nosotros, tus maestros Oscar Mandagarán y Georgina Vargas desde acá, desde nuestro estudio, en Tango de Buenos Aires, en Buenos Aires. Hoy le vamos a presentar uno de los pasos más lindos para poder hacer cambios dinámicos de dirección en la pista de Buenos Aires o en la pista de la ciudad donde estés bailando. ¿Preparados para bailar? ¡Vamos a trabajar! ¡No hay vacaciones! Bueno, como verán, este paso lo íbamos a iniciar. La línea de baile en este momento va a ser de este lado, ¿sí? O sea que estoy paralelo hacia ustedes, a la imagen que tienen ustedes en sus televisores. Bueno, vamos a trabajar esta idea. Voy a marcar primero la posición directamente para practicar y después lo vamos a hacer nuevamente en posición de baile, ¿ok? Esta es la posición y vamos a salir una salida lateral y acá vamos a iniciar haciendo un traspié. Un traspié de este lado con un cambio de dirección y un paso corto. Nuevamente, otro traspié, un cambio de dirección y un paso corto y después hacemos una resolución caminando hacia adelante. Lo voy a hacer nuevamente para que lo puedan ver. Esta vez me voy a tomar en la posición de baile. Como vieron, la figura no es difícil, pero vamos a explicar ciertos secretos para esta figura. Y acá presten atención porque todos estos pequeños detalles les van a ayudar para que puedan realmente manejar la pista de baile y no perder la dirección. Que esa es la clave. Dirección de baile es esta. No podemos perder nuestra dirección, ¿ok? Nuevamente. La salida es un paso más largo. Si yo me quedo con la salida corto, el primer traspié me va a salir en este lado y eso no está bien. Bien, debo iniciar el traspié en mi línea de bailes. Entonces, el gran secreto es largo el paso y esto me permite jugar con la contraposición de este lado para poder cambiar de dirección a la mujer. ¿Sí? Ahora, el próximo paso es un paso corto frente a la mujer que me permite volver a hacer otro traspié y volver a cambiar de dirección para la próxima caminata al frente en la línea de baile. Como ven, es un cambio totalmente de dirección. Vamos a hacerlo nuevamente para que lo puedan ver en forma lenta. Salida. Traspié. Cambia de dirección la mujer. Una pausa. Traspié. Cambia de dirección la mujer acá. Otra pausa. Y nuevamente camino en línea de baile. Ahora vamos a hacer el rol de la mujer. ¿Cómo trabaja la mujer para hacer este paso? Bueno, para nosotras vamos a ver qué es lo que hacemos. Salida. Traspié. Cambia de dirección. Paso chico. Vuelvo al traspié. Cambia de dirección. Y sigo caminando. Todos estos pasajes de cambio de peso tienen que controlar que cuando hacen el cambio de dinámica, cuando hacen el cambio de flexión, no roten la cadera hacia adentro. Porque eso los va a tirar al compañero hacia adelante. Entonces, mantengo la elongación. Voy hacia el traspié. Dejo que el cambio de flexión se dé con el cambio de cadera levemente hacia los costados. Se lo muestro ahora de frente. De esta forma. De cadera. Sin que eso deje que la cadera venga hacia adelante. No se siente. Entonces, flexión. Cambio. Voy hacia el lateral. Cambio hacia atrás. ¿Sí? Otra vez. Traspié. Cambio de dirección. Voy hacia atrás. Y ahí seguimos caminando. Cada vez que apoyo un pie hacia atrás, cada vez que doy el paso hacia atrás, recuerden de no rotar hacia adentro. Mantener el contacto con el piso con el dedo gordo. ¿Sí? Entonces, los dos pies estarán siempre rotados en la línea, esa ideal en la que estamos pisando. Vamos a trabajar el rol del caballero. Ahora, atención para usted. Lo voy a hacer frente a la cámara para que puedan ver todos los detalles del hombre. Posición. Como siempre, recuerden que el torso siempre va hacia el frente. No pongan su cuerpo hacia arriba. Vayan hacia el frente para que puedan tener una movilidad en la cadera. Ven, si yo pongo el torso hacia adelante, puedo movilizar la cadera en forma independiente del torso. Presten atención a ese detalle que es un gran secreto para bailar. Me tomo la compañera, hago la salida. Inmediatamente, fíjense que yo acomodo la cadera y acomodo la posición para poder empezar el primer traspié. Acá ya tengo el torso de esta manera. Mantengo la posición para poder girar para atrás. Esto me permite hacer un paso corto y liberar la pierna inmediatamente a la derecha para hacer otro traspié al frente. Un traspié por acá. Vuelvo a cambiar de dirección. Piso nuevamente con un paso corto con la izquierda. Avanzo con derecha, izquierda y termina la figura. Como ven, no es tan complicado. Lo voy a hacer nuevamente en forma dinámica para que puedan ver cómo es el movimiento en forma dinámica. Salida. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. O sea que este paso trabaja en forma rítmica y lenta. Recuerden que la resolución pueden hacerlo en una dinámica, con dinámica, o pueden hacer un fraseo del tango. Como Oscar les estaba explicando, este paso tiene un trabajo de ritmo, que es muy importante porque tiene un trabajo que da mucha dinámica, un movimiento con mucha dinámica, donde estamos pisando sobre el tiempo y sobre el medio tiempo. Imagínense que estamos haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si siempre la dinámica como regla frena en un tiempo fuerte, mejor si es un tiempo a tierra. Es decir, uno, tiempo a tierra, dos, tres, tiempo fuerte, cuatro, medio tiempo, cinco, o uno de nuevo, y vuelve a ser tiempo a tierra. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo acá con respecto al tiempo musical. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, uno, uno. Ven como la dinámica termina exactamente sobre el siguiente tiempo a tierra. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Podemos contarlo uno o cinco. Y es importante porque generalmente cuando uno hace un movimiento constante en dinámica, utilizando tiempo y contratiempo, muchas veces sin querer queda en el último tiempo débil, que sería el cuatro, y suena como fuera de música. ¿Sí? Detalle. Bueno, ojalá hayan disfrutado de esta clase y recuerden de compartirla para que muchas más personas se puedan beneficiar. Y también recuerden su donación, que es importante para poder seguir haciendo más clases para ustedes. A la próxima. Así que los esperamos y a seguir trabajando con nosotros. Oscar Mandagarán, Georgina Vargas, en nuestro estudio Tango de Buenos Aires. No hay vacaciones, a trabajar. ¡Vamos! Se le ha dado por llorar